Oigan, pero ahora nos vamos a trasladar hasta Nueva York con nuestra querida compañera Jessy Hernández. Que hoy nos tiene un reportaje especial sobre el tema más comentado del mundo del entretenimiento. Veamos cuál es. Así es, y es que este verano 2023 nos ha sorprendido una y otra vez con separaciones en el mundo del espectáculo. Hoy no solo haremos un recuento de todas las parejas que han dicho hasta aquí, sino también les traemos la opinión de una experta. Vamos a ver. Este verano 2023 llegó con mucho sol, calor y con vientos de separación para el mundo del entretenimiento. Parejas que llevaban años juntos decidieron volver a la soltería. Hablamos de Ricky Martin y Juan Josef, Sofía Vergara y Joe Manganiello, Rosalía y Rau Alejandro, Tini y Rodrigo de Paul, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, Alejandro Sanz y Rachel Valdés, Suleika Rivera y Dijen Luján y Lucero y Michelle Curi son algunas de las separaciones que nos han roto el corazón en las últimas semanas. Unas que además no han estado lejos de especulaciones. Estas parejas, por supuesto, se dan en un contexto que es particular y tienen retos diferentes. Un poco es, por supuesto, el acceso que hay a la vida de estas personas. Creo que es algo que se ha facilitado mucho por el tema de las redes sociales. Hay temas de distancia, distancia física muchas veces. Eso también es un reto. A veces las rupturas vienen por cosas muy distintas, no necesariamente por la infidelidad. Retos como agendas apretadas, desbalance de poder y falta de comunicación contribuyen a que muchas parejas se rindan en el proceso. Hay mucho de esta inmediatez. O sea, la gente, la vida de ahora, la sociedad como es, queremos como soluciones muy rápidas. Y eso en las relaciones humanas no es cierto, no pasa. La gente tiene que entrar en procesos para solucionar las cosas. Restablecer o replantearnos acuerdos. Practicar la empatía. El poder ser creativos también requiere un esfuerzo. Y también una idea básica, Jessy, es el entender que las mejores parejas y lo más perfecto que nosotros podamos ver también tienen problemas. Dicen que el amor es una decisión. Realmente puede haber mucho amor, pero si no hay un esfuerzo y hay unas intenciones y una búsqueda de hacer las cosas mejor, no va a pasar nada. Ay, el amor, el amor, el amor. Realmente llevar una vida pública no es fácil, mucho menos una vida pública en pareja. Así que lo mejor que podemos hacer es tener mucha empatía con nuestros artistas y ser siempre un instrumento de amor. Más ahora que el mundo tanto lo necesita.